¡Hola amigas y amigos! Las imágenes del vídeo de hoy pertenecen a un vuelo que tuvo lugar a mediados del mes de octubre del año pasado. Llevaba mucho tiempo sin llover y después de un fuerte día de lluvias, al día siguiente hacia el mediodía, se desencadenó este vuelo salvaje. Para el que todavía no haya identificado la especie, os diré que se trata de Feidole palidula, especie descrita por Nylander en 1849. A diferencia de otros vuelos en los que un macho fecunda a una hembra, en esta especie es frecuente ver a las hembras tan agobiadas por un sinnúmero de machos como estáis viendo ahora mismo. No es que no se produzca el vuelo en el aire, es que a medida que más y más machos se agarran a ellas, el peso y el entorpecimiento en el movimiento de las alas, hacen que las reinas caigan al suelo con esta sobrecarga tan abrumadora. Esto es debido a que la mayor parte de las veces son muchísimos más numerosos el número de machos que se producen en los hormigueros que el de princesas. Y claro, si por cada hembra hay muchísimos más machos, pues pasa lo que vemos. En realidad, la copula la está relacionando solo uno. Los demás, atraídos por las feromonas de la reina, intentan, sin tener ya nada que hacer, pero son persistentes, muy pesados y no pierden la esperanza. Una vez en el suelo, las reinas empiezan a caminar, intentando frotarse contra palos y piedras e ir soltando a los machos. Así hasta que solo queda el que realmente está fecundándola, y por último, ya ninguno. Entonces, es el momento de alejarse lo máximo posible del lugar y buscar un lugar donde enterrarse, para o bien excavar un agujero o bien encontrar un escondite, que le sirva para fundar su futura colonia. Aunque las reinas de esta especie son monogínicas, es frecuente encontrar hormigueros poligínicos. No se sabe muy bien el motivo, pero pudiera tener relación con las condiciones biológicas y ecológicas del entorno. Que es lo que han comentado algunos biólogos entendidos en el tema, pero que yo sepa, no hay ningún estudio concluyente sobre este asunto. Y esto es todo. Espero que os haya gustado y no os hayáis mareado mucho con esta marabunta de agobiantes machos. Como siempre, muchas gracias por vuestro tiempo. Gracias por ver el video.